Conocí una chica, una chica muy sensual de ojos azules, de un azul color de mar Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, yo también le sonreí Me dijo te invito, te invito a pasear iremos al cine, también a bailar Yo le contesté lo que diga usted pero le diré que de usted me enamoré Ay amor, como te quiero amor Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté lo que diga usted Pero le diré que de usted me enamoré Ojos azules, de ti 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 me enamoré Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Ojos azules, de ti me enamoré 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 Ay amor, de ti me enamoré Ojos azules, 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 de ti me enamoré Ay amor, como te quiero amor